Hola mi gente, yo soy Mr.Pow y como saben soy el dios formoseño y estoy acá con mi amigo Nash de Anime Formosa y vamos a hacer una video de reacción a la nueva película de Zain C. ¿El nuevo trailer? Bueno, el trailer digamos, no la película sino que el trailer. Que todavía no vimos nada, nos comentaron un par de cosas, todavía no vimos nada, pero bueno, esperamos este momento para ver qué onda, porque hay muchas noticias, se dice tal cosa, se dice tal otra y bueno, queremos verlo por nuestros propios ojos. Y que se venga ese mandarinazo. A través de la historia han existido guerreros conocidos como caballeros. El ganador recibirá este símbolo de la caballería de la madura de Pegasus. Está bueno, está bueno, se ve en la última película. Nunca antes vistos. Ahora el destino del mundo depende de una nueva relación. Yo creo que los personajes están muy, muy parecidos. Y las voces, están muy buenas. Ellos son los caballeros del Zodiaco. Juntos podemos hacerlo. ¿Qué? La voz, la voz. ¿No son las vocecitas esas? No, mirá este helicóptero. Helicóptero. ¿Esto es algo que no podemos controlar? Los caballeros deben hacer cosas que las personas normales no pueden hacer. O sea, bueno, pero el que hizo la vocecita es un par. Eso fue increíble, lo dije. Mira Andromeda, mujer. No, para, para, ponelo de nuevo, ponelo de nuevo. Ponelo de nuevo, ponelo de nuevo. Eso, no me gustó. Para empezar, nomás allá. Ellos son los caballeros negros. Cito tu fuerza malvada. Mira. Ya está. Ahí está, la voz. Andromeda, mujer. Caballero del Zodiaco. Mira. En.. Cella� mujer. Netflix. Esta el sello de Netflix. Bueno, acabamos de ver el trailer de... ¿Cómo se llama? ¿Encedida cuánto? Encedida se lo come de sol Caballeros del Zodiacos encedida O sea, se llama todo igual Pero cambia un poco de característica Cambian los gráficos, los diseños Es como una remake Algunas cosas conservaron, otras cosas cambiaron Pero hay unos cambios importantes Sé que John era muy afeminado Pero no, nada para que le hagan mujer Era como algo, no, no es que era afeminado Él era como muy tierno Era muy niño Que no quería pelear Había un trabajo de guion ahí Que se ve que los chicos de Netflix Bueno, los responsables como que no lo quieren llevar a cabo Pero para mí John siempre fue Uno de los caballeros más poderosos De todo Que su maestro era Shaka de Virgo Y no quería mucho pelear Pero es lo que más me cagaba de risa Cuando decía Hermano Hermano Se ve en el trailer Pero no me gustó que le hayan puesto Andrómeda a mujer Aparte La armadura Es de una diosa En un caballero Hombre, digamos En un caballero masculino Capaz que puede ser por eso Ah, puede ser Y otra cosa que digo Por ejemplo Sean Uno de mis personajes favoritos De S.A.I.S.E.A. Y como que me duele un poco Que le hagan versión mujer Pero es para explorar tu lado femenino No, no ¿Qué lado femenino? No, ¿qué te iba a decir? Ahora lo único que O sea, puede ser para que Como voy a decir Para que corresponda más con armadura Pero también puede ser como Para no confundir al público O sea, como para que no se dé eso Que se dio con el anime Y qué sé yo Pero Igual está bien Pero igual Voy a seguir teniendo en crítica Y en contra Eso que no me gusta No, y otra cosa Mira Le hicieron a Sean Versión mujer acá Ahora que falta Que la nata hable en idioma exclusivo Yo pienso que vas a superar todo Gracias Nada Pero bien Y bueno Acabamos de ver el trailer El trailer de la nueva serie De caballeros de Zodiacos Versión Netflix Sí Y versión Sean mujer Helicóptero Disparando bombas Y bueno Nada O sea Si les gustó este video Like Pulgar arriba Like Y bueno Sigan el canal Vamos a subir Otros videos más No tan solo de reacciones Y sino también hablando de anime Y muchas otras cosas Y bueno Suscríbanse al canal de YouTube Y bueno Síganos Y no se olviden Yo soy Mr.Pow El es Y el es Nash Y nos estamos viendo En el próximo video Chau chau